Estamos con Facundo Ferreira, Chucky, refuerzo de Argentinos. ¿Cómo estás? ¿Qué te sedujo de venir a Argentinos a afrontar esta terrible competencia? Bueno, primero, muchas gracias. La verdad que había hablado con un par de compañeros que estuvieron acá. Hablaron muy bien del club, muy bien de la institución, muy bien del equipo. Y bueno, la verdad que también saber que juega Libertadores me sedujo mucho. Y bueno, que se me presente esta oportunidad ahora, la verdad que fue muy importante. Y bueno, cuando me dijeron, no lo dudé y vine. ¿Cómo estás físicamente? Bien, bien. Sé que tengo que trabajar. El semestre pasado no tuve una buena racha, pero bueno, soy consciente de eso. Y sé que tengo que trabajar ahora fuerte. No te trataba de hacer una mini pretemporada y bueno, es de ponerme a la par del grupo. ¿Qué le podés ofrecer? Porque se te veo, o sea, sos nueve, pero sos un jugador dúctil con la pelota que baja, que también va por afuera. Me acuerdo en Banfield, en Vélez sobre todo, donde se vieron tus mejores versiones. Bueno, por lo menos en el fútbol doméstico anduviste muy bien en Ucrania. Sí, sí, por ahí cuando jugaba acá, por ahí salí más a los costados, por ahí bajaba más. Después, bueno, depende de los clubes, trataba de adaptarme al estilo de juego. También he jugado de nueve referencias, he jugado con otro delantero. Nada, voy a tratar de adaptarme a lo que me pida Gaby. El delantero vive del gol. Y tu primer gol se lo hiciste a Argentinos. Sí, es verdad. En la apertura de 2008. En 2008, para pasar un par de años ya. 2-2, Argentinos tenía partido controlado. Sí, tenía 17 años, me acuerdo que entré en el segundo tiempo y un centro de Julito Barrasa y bueno, puse el 2-1. Exactamente, después Arcibel empató las cosas 2-2. Después empatamos, sí. Exactamente, y después volviste a convertirle con Banfield, con ningún otro equipo que le hiciste gol a Argentinos. No, después le metí, sí, que empatamos 2-2 también. También empataron 2-2, exactamente. Bueno, ustedes no empataron, no empataron solo la hora ustedes de ese partido. Que ganamos 2-1 y la última jugada me parece que fue Salcedo, me parece que fue. Y nos empataron 2-2. Bueno, tenés memoria. Sí, sí, me acuerdo. Sí, ese partido me acuerdo. Visto para adelante, hablabas que hay que hacer una pequeña mini pretemporada. Los últimos años estuviste un poco en todos lados. Estuviste en el fútbol español, en el fútbol rumano, ucraniano. En Portugal también. Y toda esa experiencia, ¿qué sentís que te puede ayudar? Y desde lo físico, obviamente, volviendo a eso, ¿sentís que necesitas, más allá de la mini pretemporada, estar a punto? Sí, sí, porque, bueno, hace un par de temporadas que no tengo una pretemporada entera. Y, bueno, eso sé que después a la hora de jugar el campeonato sé que me pasó factura. Entonces, nada, por suerte acá hablé con los profes, con los entrenadores. Y, bueno, están todos de acuerdo en que haga una mini pretemporada si me pongo a punto. Pero, bueno, la verdad que soy consciente de que el semestre pasado no fue bueno en base a mis lesiones. Tuve recaída. También me lesioné una vez y por ahí, por querer estar o era un tema mundial, se ajustaban todos los partidos. Y, bueno, sabía que también se me decían contrato y trataba de estar y, por ahí, me he dado más días a la lesión. Quería jugar y, bueno, eso me perjudicó. Pero, bueno, ahora sé que tengo tiempo de ponerme bien y seguramente acá me van a ayudar. Por último, ¿un mensaje para la gente argentina? No, nada, que voy a tratar de, primero, representar de la mejor manera esta camiseta, que voy a dejar todo en cada partido. Y, bueno, ojalá que este sea un gran año para la institución. Muchas gracias.